¿Qué pasó? ¿Qué pasó familia? ¿Cómo están el día de hoy? Les habla Leo Chun, bienvenidos a un nuevo video. La razón por la cual hice este video es para saber qué preguntas o qué quieren saber sobre mí. Y es para las personas que recién también entran a seguirme en mis cuentas, en YouTube, Instagram y todo. Y por qué no hacerlo un poquito más diferente y chispearlo un poco. Así que hoy día tenemos 30 preguntas que ustedes me han mandado a mi Instagram Story. Bueno, las voy a responder. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Te gustaría besar a un chico solo por curiosidad? No gracias porque no me gustan los hombres y tampoco voy a besar a alguien solo por curiosidad. Siguiente pregunta. ¿Quién te rompió tu corazón y cómo fue esa experiencia? Creo que me rompieron el corazón hace 3 o 4 años atrás. No fue porque me la hizo con otro hombre. Salimos por un año y después me di cuenta a través de un amigo que era una chica que trabajaba en bares. No solo bares, o sea, karaoke privados. Y en Corea en karaoke privado es donde la gente con mucho dinero va y les pagan las mujeres para que le hagan compañía. No es prostitución, ¿ok? Es solo acompañante. Pero me di cuenta que, bueno, me contó mi amigo que la pilló ahí y ella le dijo, no le digas a Leo que estoy acá. Me rompió el corazón, ¿no? Porque otra cosa fue porque un año y no me lo dijo. Y sí, eso sí dolió. Fue la cosa más dolorosa y traumatizante que me pasó en una relación. ¿Cuándo has pasado más vergüenza en tu vida? Creo que tenía 17, 18, ni me acuerdo. Pero yo iba a un colegio cristiano. Era privado, internacional y los profesores eran americanos y todos cristianísimos. Pero yo era un rebelde. Me acuerdo que estaba esperando en la ciudad. Esto fue en Bolivia. Estaba en la ciudad y estaba esperándola a mi novia en ese tiempo abajo de su edificio. Y en ese tiempo yo fumaba y me acuerdo cuando pasó una profesora. Y estaba fumando y me devuelteo y allá viene una profesora de inglés. Y ella es una de las bien estrictas. Pasa y yo, o sea, fumé para adentro, me lo metí y le digo, hello. Y ella se dio cuenta. Imagínense, desde allá, supongo que ya vio que estaba fumando yo el humo y todo. Y después creo que cuando dije hola, o sea, salió por mi nariz, lo que sea. Y el próximo día, claro, fue y le hice a la directora. Y la directora viene y me dice, leo a mi oficina. Bueno, esa es una que me acuerdo ahorita. Supongo que hay más, pero ahorita de golpe. Siguiente. ¿Cuál es tu peor defecto? Sé sincero. Creo que soy impaciente. Es una de las cosas que en serio odio de mi parte. Claro, es bueno moverse rápido y hacer todo rápido, rápido. Porque así es la cultura coreana. Pero hay tiempos cuando uno tiene que ser paciente y esperar. Pero esa es una cosa que no me gusta de mí. Uno tiene que planear, organizarse. Uno tiene que esperar, orar, ver. Pero por mi personalidad, que soy muy apresurado con todo, algunas veces fallo y no veo las cosas detalladamente cuando las necesito. Y ese es un defecto que en serio no me gusta. Quisiera ser más paciente. ¿Estarías en una relación con una mujer con hijo? Esa es una pregunta que me han hecho varias veces. Y creo que ya voy a responder esta pregunta. No, honestamente. ¿No estaría con una mujer con un hijo? Sí podríamos ser amigos. Podríamos salir, conocernos. Te podría ayudar en cualquier forma o como se pueda. Pero tener una relación seria de novios no creo. Porque uno, tenés un hijo y honestamente yo creo que no podría... Bueno, no es para casarse, pero yo creo que debería poder, aunque sea, amar a tu hijo o quererlo como si fuera mío. Pero honestamente yo no tengo ese corazón todavía. Tengo que aprender, pero yo creo que no podría. ¿Cuál es el requisito principal para ser tu novia? Bueno, vengo de una familia cristiana, bien cristiana, pero mi vida no era basada en mi fe. No vivía como cristiano, vivía como se me daba la gana. Y me di cuenta que lo que te enseña la Biblia y la vida de Jesús en la Biblia es mucho amor, es querer al prójimo y te enseñan cosas buenas. Y me di cuenta, yendo a la iglesia, que veo a mis amigas en la iglesia y veo cómo cambian sus vidas, cómo piensan y digo, quiero una mujer con esa mentalidad, con esa fe. Así que yo creo que uno de los requisitos más importantes es tener una fe, o sea, ser cristiana. Y segundo, una mujer que se sepa cuidar, que tenga responsabilidad, que se cuide mentalmente, espiritualmente. ¿Cuál es tu talla de ropa interior? En serio, me preguntaron eso. Creo que mis boxers serían large, 100, eso es talla coreana, no sé cómo sería en Estados Unidos. Que yo sepa, la talla americana es más grande, aunque es la misma M o L, la americana es más grande que la coreana. Pero talla coreana, L. ¿Cómo duermes? ¿Con pijama o sin pijama? Yo no uso pijama, creo que duermo con boxer y una polera blanca o cualquier polera. ¿Qué piensas sobre una mujer divorciada con hijos? ¿Puede volver a enamorarse y casarse? Yo creo que sí, eso no lo veo como una pregunta, eso es un obvio. ¿Cómo le haces para no tener novia? Oigan, hago Instagram Live varias veces a la semana, como una o dos veces a la semana. Me han dicho, tú no quieres novia, están equivocadas y están equivocados. Yo quiero una relación, yo quiero una novia, pero la cosa es, no es que no quiera. No quiero meterme en una relación que no esté seguro. Y con el tiempo que no tengo, algunas veces tengo que sacar tiempo y también en Corea es peor. Es difícil encontrar una relación acá, una mujer, o tener una relación, o no sé ni dónde buscar. Es difícil en Corea y ese es uno de los problemas. Pero sí quiero. ¿Tendrías sexo en una primera cita si la chica te gusta mucho? No. Antes sí, pero ya no. Antes creo que me dejaba llevar por las, por mis emociones. Por las ganas de querer tomar todas, esos, tomar esos placeres. Aunque salga con una chica y me guste, no voy a tener sexo con ella. Vamos a tener sexo cuando me case. Ahí sí la voy a romper. Todo ahí es cuando sale, ya saben, el monstruo de Leo. Pero antes de casarme, no voy a tener sexo con nadie. Hasta el día de mi matrimonio. ¿Alguna vez tuviste pensamientos calientes al ver a una chica con buen cuerpo? Obviamente. Creo que le pasa a todos los hombres. Cuando un hombre ve a una mujer caliente, por decir. Una mujer sexy. Una mujer así que se vea, wow. Hay que admirar. Yo admiro. Y yo digo, wow, qué mujer más hermosa. Pero creo que eso es también peligroso para un hombre como yo. Que sí ha tenido experiencias con mujeres. Y creo que es peligroso para mí ver. Porque sí dan ganas. Porque la carne sabe. Sí he tenido relaciones. Así que yo sé cómo se siente. Es rico. Intento a no pensar. Intento a no ver. Por eso cuando estoy en Instagram también me salen mujeres así semi desnudas. Por favor, no se desnuden. Ese fue otro video. Pero cuiden su cuerpo. No les pongan en Instagram. No les pongan al aire. Sabemos que tenés buenos pechitos, nalgas, todo. Pero no es necesario que todo el mundo vea. Y les quiero decir una cosa. Los hombres de verdad no quieren mujeres que exponen su cuerpo al aire. En las redes sociales. Por si acaso. Así que cuiden su cuerpo. Ah, hay una en inglés. ¿Qué es una cosa que te desesperas de hacer en una relación? Creo que algo que te desespero fue cuando yo era 21. ¿20? Tengo una chica entonces. ¿Qué es lo que te desespero fue cuando yo era 21? ¿Te gustaría tener una novia cristiana? Si no lo es. No. Importa muchísimo. Yo quisiera una novia cristiana sí o sí. Como ya les dije. Soy cristiano. Y nuestra moral. Y lo que aprendemos de la Biblia. Y como nos dice la Biblia vivir como Jesús. Es algo muy importante. O sea, te cambia la vida. Te cambia la mente. Y esa moral no me la pierdo. Sí o sí tiene que tener mi novia una fe. Tiene que tener una relación con Cristo. Personalmente con Dios. Así que sí. Sí o sí tiene que ser cristiana. Tu peor cita. Wow. Una vez conocí a una mujer por una aplicación. No sé si la han pasado a ustedes. Su foto se veía simpática. Muy de mi tipo. Y quedamos sin vernos. Fui a verla. Y no sé quién me salió. En serio. La dudé y dije. ¿Y quién es esta? ¿Otra persona? Pero hay un límite. O sea, yo sé que no todos. Ni yo. Todo el mundo se ve diferente en sus fotos. Y especialmente que estamos viviendo en un mundo. Donde las aplicaciones en tu celular. Podés ponerle filtro y bla, bla, bla. Pero me salió otra cosa. Y le dije en su cara. Te ves un poquito diferente que en las fotos. Le digo. Y me dice. Ah, tanto así o así. Y yo por dentro. Muchísimo así, señorita. ¿Y por qué le digo que fue peor? Porque, bueno, era joven. Y creo que quería una mujer tal como era en la foto. Pero me salió otra cosa. Y yo dije. Como que, oh my gosh. Estoy perdiendo mi tiempo. Y me acuerdo que solo tomamos café. Y le dije que me tenía que ir. Y bueno, chao. No digan que soy un mal hombre. Me mintió al comienzo, ¿ok? No hay que mentir tan grave. ¿Qué parte del cuerpo te atrae de las mujeres latinas? Sabemos que las mujeres coreanas no tienen muchas curvas. No todas. Pero ¿saben qué me di cuenta? Ahorita en Instagram. Hay muchas coreanas que se hacen poner senos. No. Se están haciendo poner todo acá. Todo, todo. Todo, atrás, acá, se cortan la cara. Hay muchas mujeres que veo en Instagram. Son hermosas. O sea, cuerpazo de todo. Pero, wow. Todas se ven iguales. Y ahí es cuando te das cuenta. Cirugía, cirugía y cirugía. Pero, una parte que me atrae más de las mujeres latinas. No puedo mentir. No voy a mentir. Definitivamente sus curvas. Sus piernas. Cuando veo a una mujer en, ¿cómo se llama? Esos, esos, ¿cómo se llama? Tights. Pantalones para ir al gimnasio que son aprentitos así de licra que se pueden hacer así. Me enloquece. Es por eso que voy a un gimnasio donde no hay mujeres. No hay. Si hay, no veo para ese lado. Digo, no, 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 no. No, mis ojos no. No hay que tentarnos ojos, por favor. Otra pregunta en inglés. What turns you off in a woman? Something that turns me off in a woman is if she smells. I've met women that had bad smell, bad breath, and they smelled funny. And I don't want to keep going because I'm not saying everybody does. But that's a turn off for me. So, please, take care. La próxima pregunta es. ¿Tú echas pedos? Claro, obviamente. Sí. Soy humano. Creo que me echo pedos todos los días. Pero intento no peguerme enfrente de las personas, obviamente. Y si es que suena, intento hacer como un sonido como que doy una palmada. Así. O hago un sonido grande para que se vayan balanceando el sonido de mi pedo y el sonido de afuera, ¿no? Funciona. La gente no se da cuenta. ¿Te animas a hacer un video con una buena cantidad de tus ex? Es una buena pregunta. Sería un video muy interesante y muy traumatizante. Un video que nunca me voy a olvidar. Pero quisiera. Si se animan todas mis ex, sería divertido. Pero sí, me animaría. ¿Tienes algún fetiche? No tengo ningún fetiche, creo. Bueno, depende. Depende de las personas. Cuando tengo novia, bueno, cuando tenía novia, no tengo novia por si acaso. Me gustaba pelizcarle o agarrarle aquí de la parte de acá abajo. Del tríceps, se puede decir. En la parte de acá abajo del tríceps, me encantaba como que agarrarle y hacerle cosquillas ahí en su sobaco. No sé. No, pero no me calienta sexualmente. No es eso. Solo me gusta. No me da ningún placer, pero sí me gusta tocarle ahí el sobaquito y hacerle cosquillitas. No sé si es fetiche. Ojalá que no. ¿Te echaste un pedo enfrente a una chica? Supongo que quería decirte. ¿Te echaste un pedo enfrente de una chica? Sí. Enfrente de mi ex, me he echado muchos pedos enfrente de mi novia. Hay pedos que huelen feísimo y hay pedos que no huelen. Pero las que huelen son las que son calladitas. Es como que un... Y hay algunas que son fuertes. Algo así, ya saben. Las que suenan fuertes no son tan peligrosas. No huelen tanto. Ay, ay, ay. ¿Has enviado nudes? Cuando tenía 17, 18. Creo que fue la primera vez y la última vez en mi vida que he mandado nudes. Y no fue a cualquiera. Fue nudes a mi ex. Oye, esta pregunta fue tan chistosa que me reí al comienzo cuando dije, ¿qué pregunta? Pero dice, ¿tú cagas? Obviamente que cago. Todo el mundo caga. Si no cago, estaría enfermo. Pero sí cago. Y cago bien. Dos o tres veces al día. ¿Hace cuánto no besas a una chica? El año pasado, la última vez fue en julio, porque en ese tiempo sí tenía novia. Y sí, ella fue la última mujer con la que me besé. El año pasado. En 2022, para ser exacto. Lo más loco o lugar donde hiciste el amor. Bueno, cuando digo esto, cuando estamos hablando de sexo, del amor, estamos hablando de relaciones y nos estamos metiendo con temas más pesadas, conste, no lo digo para que vayan y lo hagan. Personas que están casadas, inténtenlo. Pero personas que son jóvenes o son vírgenes o lo que sea, no se atrevan a tener relaciones sexuales con cualquier hombre o con cualquier chica. No sé si debería decirlo esto, pero creo que mi madre lo va a ver o mi padre. Pero bueno, porque somos directos y nos gustan los videos crudos y la verdad, en dos lugares. No sé, la primera, no creo que sea tan loco. En el carro, en un vehículo. Segundo, fue en un sauna. En un sauna, sí. Era cuando era joven. Me acuerdo que ella y yo éramos fueguito. Y estaba con ganitas, obviamente. Y fuimos a un sauna. No para hacerlo, por si acaso. Fuimos para entrar al sauna, tener un poquito de vapor, transpirar un poco y todo eso. Le dije, allá adentro. Y no había gente porque era el lugar más caliente. Y me avivé y dije, amor, no hay nadie allá, vamos allá. Y dijo, ok. Ahí. Ya, mucha información. La parte favorita que te gusta de una mujer. Sorry, dijiste que una pregunta incómoda. Definitivamente las piernas es uno. Las nalgas, no voy a mentir. Sí, esas son las partes favoritas de todo. Ok, la siguiente. ¿Hace cuánto tiempo no tienes sexo? Fueron hace años. La razón por la cual no he tenido relaciones sexuales con una mujer. No es porque no me guste. No es porque no quiera. Es porque tengo mis límites. Yo sé lo que quiero. En la Biblia te enseña a no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y aunque no sea virgen, estoy intentando vivirla como me enseña la Biblia. Porque tener relaciones sexuales con cualquiera te afecta mentalmente, espiritualmente y físicamente. Y esto se los puedo decir de experiencia. Sí, eso creo que fue hace años. Hace mucho tiempo. Leo, ¿dejarías todo para dedicarte a estudiar la palabra de Dios más a profundidad? ¿Un año mínimo? Sí, señorita. Ahorita estoy en la universidad. La universidad que estoy yendo es de cuatro años. Todo es online. Tengo que tomar clases, verlas y escribir y mandarlas y cosas así. Después de graduarme, que me faltan tres años con este año más, pienso y tener mi master's después de la universidad estudiar más. Creo que son dos años o tres. Quiero estudiar teología porque sí quiero tener como un certificado o un degree donde diga que sí tengo el derecho de poder predicar o enseñar sobre la fe y la Biblia. Porque yo creo que eso es una de las cosas que a mí me motiva a vivir sano y salvo. Y ese es mi punto de vida. Así que sí, ¿un año mínimo? No, son tres años o dos que tengo que estudiar. Y pienso, si Dios quiere, irme a Estados Unidos a estudiar. ¡Qué pregunta! ¿Quiénes fueron mejor en tu cama, coreanas o latinas? ¡Wow! O sea, no es tan difícil. Ya. Escuchen bien, señoritas. No se enojen conmigo, pero voy a ser honestos. ¿Coreanas o latinas? Ahí va. De mis experiencias pasadas, si estamos hablando de el hoñiki hoñiki, las latinas son más... Sí, son... Sí, mis experiencias fueron mejores con latinas. No le voy a mentir. ¿Las coreanas son más sumisas, se puede decir? Es interesante. Y la razón por la cual hablo de las relaciones sexuales y las comparo, no es porque quiero comparar, pero es para que podamos enseñar y para que puedan saber. Pero tampoco no se le metan en las cabezas, señoritas latinas, que ustedes son las mejores. ¡No! Hay mujeres que son malas y hay mujeres que son buenas. De mi experiencia, yo creo que las latinas son más movidas y las coreanas son más sumisas. De mi experiencia. Opinión personal. No se enojen. ¿Qué piensas de aquellas personas que al mirar tu contenido creen que no tienes una comunión con Dios? Dios... Les quiero decir a esas personas, tienen razón. Yo no era una persona que tenía fe, yo no era un cristiano, yo no me consideraba un cristiano y ni era. Mis acciones no lo mostraban, no vivía como cristiano. Pero ahora creo que han cambiado muchas cosas. Sigo aprendiendo, sigo estudiando, sigo aprendiendo cómo es vivir como un cristiano. Y es por eso que siempre me levanto a las 6 de la mañana. Hay tiempos que no, porque uno anda cansado. Pero intento levantarme a las 5 y 50 para ser exacto, excepto los fines de semana, lunes a viernes, para meditar. Lo primero que hago es orar por una hora o 30 minutos, dependiendo. Y después agarro mi Biblia y empiezo a meditar la Biblia. Y después me preparo para ir al gimnasio, o voy al gimnasio o no voy. O me preparo para ir a trabajar. La razón por la cual les estoy diciendo esto es porque yo sé mi pasado. Yo lo sé muy bien. Próxima semana voy a estar grabando mi testimonio y nos vemos allá. Les voy a decir todos los detalles de mi vida, cómo fue. Pero les puedo decir que para las personas que no... Bueno, me ven o ven mis videos y dicen, Ah, ese se cree un cristiano o no actúa como cristiano, no parece cristiano. Puede ser que tengan razón. En tus ojos puede ser que no parezca cristiano. En tus ojos puede ser que no es la misma vida que tú vives. Pero yo sé muy bien que tengo una relación con Cristo, con Dios. Solo para mostrarles y dejarles saber cómo he cambiado y sigo en un proceso. Primero he dejado los cigarros, los tragos, el alcohol, las fiestas, las mujeres mundanas, se puede decir. Las mujeres ahí que son fáciles. Hay mujeres fáciles por si acaso. Si no se dieron cuenta, las mujeres no se enojen. Hay mujeres fáciles. He dejado la vida falsa. Antes me encantaba comprar cosas caras y mostrarlas solo porque quería como que mi orgullo, ya saben, esas cosas. Pero lo que les puedo decir es que mi vida ha cambiado completamente. Yo creo en Cristo. Yo me considero un buen cristiano. Pero todavía sigo en ese proceso de ser un buen cristiano. O sea, todos los días. Es una lucha, es una pelea. Es una responsabilidad. Y es dejar mi vida y seguir a Cristo. Así que, sí, ojalá les haya gustado este video. Este video no es para hablar de sexo o hablar de relaciones o hablar de eso. Es para que sepan de dónde vengo, cómo era mi pasado, un poquito. Y para las personas que recién me conocen, para que sepan un poquito del ego. Así que, gracias. Y déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!